¡Vamos! ¡Vamos, vale! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Esa! ¡Mueva! ¡Mueva! Ahora sigue. ¡Qué bueno! ¡Vamos, Juan! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Pégame con esta cosa! ¡Esa! 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 ¡Buenísimo! ¡Esa! 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 ¡Arriba! ¡Qué bárbaro! ¡Ah! ¡Por la foto churro! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Ah guay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Abrite de gamba! ¡Viste cómo te dicen! ¡Ah! No tomás compromiso.